Abriendo el juego Bien, aquí tengo entonces la relación de esas últimas dos temporadas La de Cano en México recientemente, que repetimos, ya pegó Jon Ron En la post temporada, y lo de Julio Franco En el 2001 Una comparación que hace Don Héctor J. Cruz en su columna Del día de hoy en el listín diario Robinson Cano, el mejor en México con Diablo Rojo 78 juegos En 327 turnos pegó 141 hits Promedio de 431 Para Robinson Cano, fue el líder en bateo de esta liga Pegó 14 honrones y remolcó 77 carreras Cano, estamos hablando de que casi remolcó una carrera por juego 26 boletos y 41 ponches La línea de Cano terminó con un porcentaje de envasarse de 475 Un slugging de 639 y un OPS de 1114 Si usted le tapa el nombre y pone solamente esa línea Fácilmente esos números son a lo barribón y esa gente en su época Por allá por grandes ligas, aunque en el caso de Cano es en México Julio César Franco en el 2001 con México Comparándolo con relación a Cano 110 juegos, muchos más juegos que Cano 407 turnos 437 de promedio Bateó Franco en aquella ocasión 18 honrones Remolcó 90 carreras Apenas 6 boletos Se ponchó 50 veces Con un porcentaje de envasarse de 497 Un slugging de 678 y un OPS sobre 1175 El detalle con Franco Y por eso me agradó y me llamó la atención esta comparativa Es que Franco después de eso fue a Grandes Ligas firmado por los Bravos Y jugó 7 años en Grandes Ligas Hasta los 49 Jugó Franco en el Baseball de Grandes Ligas Nos vio varias marcas de bateador como emergente de más edad en Down Cuadrangular Entre otras cosas Con base llena el más de mayor edad Lo que me llama la atención es que yo recuerdo como ahora Porque esa fue la época en que inicié la crónica 2000-2001 El gran debate que hubo con Franco año a año sobre Qué hubiese pasado si él no se mueve de Grandes Ligas Si él se queda su carrera completa en Grandes Ligas Porque quedarse 7 años a esa edad demostró Que él tenía material para quedarse en Grandes Ligas Probablemente en mucho tiempo Él decidió moverse de Liga buscando Sabes que económicamente llega un momento Donde tú ves más posibilidad fuera de Grandes Ligas Él lo hizo y duró unos años Entre Oriente, el mismo México Hasta regresar a MLB Y repito, jugar 7 años Con el conjunto de los Bravos de Atalanta Sumando todas sus ligas Él dio más de 4000 hits 4008 hits en total Que cuando se habla de grandes bateadores dominicanos Uno se queda en los Pujol Manny Ramírez y compañía Ese es un bateador que hay que meterlo en el paquete Yo estoy totalmente Uno de mis jugadores favoritos Julio Franco Es más Ese tipo era una máquina de bateo Enrico Carter Que es un tipo que todo el mundo sabe El nivel de humildad que tiene Sí Cuando habla de bateadores Dice que Pedro Guerrero y Franco Que probablemente a esos son de los pocos Que él le haría el saludo Claro, Enrico con los modernos Tiene como su tema Fue uno de los grandes bateadores dominicanos también Buenos días Buen día ¿Cómo están ustedes muchachos? Todo bien Hola, buenos días Hola Hola Sí señor Ayer cuando yo llame Usted estaba comentando el juego De los Yankees Ajá Usted sabe que a mí se me olvidó de decir Mira la coincidencia Los dos Génesis Cabrera Es de la americana Y Juan Soto es de la americana Dominicano los dos Son del mismo equipo aquí Dominicana Y Zurdo los dos Correcto Gracias, gracias por su llamada Sí, sí Mucha coincidencia entre los dos Lo de Franco es impresionante Porque por ejemplo Aquí en la liga dominicana En la temporada 97-98 Él tuvo un año que bateó 436 Y en mucho tiempo Porque fueron 150 apariciones 35 partidos En México Déjame ver Bueno, primero en Japón En Chivalote Cuando jugó en el 95 Fue un bateador por encima de 300 En México tuvo una temporada de 423 De promedio Otra de 437 Y estamos hablando en una 93 partidos Y otra 110 Pero entonces él fue a la KBO De Corea del Sur Y también bateó muy por encima de 300 Bueno Es un bateador que a mí también Al igual que ustedes Me merece todo el respeto del mundo Tremendo profesional Creo que fue Miguel Batista Que me dio el dato De que él ha sido Uno de los pocos Bateadores Que la historia ha bateado En turnos oficiales No en nominal En turnos oficiales Sobre 400 En diferentes ligas Pero mira Eso es difícil Y además Un título de bateo en grandes ligas Porque nada más No fue en México y Japón Y su gente Sino que también En grandes ligas Él metió mano Pero oigan los promedios A partir de los 42 años Cuando estaba en Atlanta Claro En ese momento Él no era un jugador De todos los días Salía mucho desde la banca Tomaba 200 Entre 200 Y 350 turnos Aproximadamente Pero miren A los 42 años Batió 300 A los 43 284 A los 44 294 A los 45 309 A los 47 275 Y a los 47 273 Increíble eso Buenas Buenos días Adelante Yo soy escogidista Y estaba pensando ¿Qué será lo que hay que hacer Para que el escogido Gane un campeonato? Ganar partidos Y pensé Y pensé Bueno será Aunque son muy buenos Remover Lo que transmiten El juego por la radio Ay Pero vean Que fue Pero él ha sido campeón Pero es verdad Que ahora tiene una pizca de salsí Lo que pasa es que se usa Que cuando alguien llega Pasó con don Mickey Un tiempo en las águilas Que cuando él llegó Don Mickey Lo acusaban De que mire Que de que Mickey llegó Las águilas han estado mal Y cuando Mickey clasifica Ustedes buscan en YouTube Y se sienta la emoción De que se cortó Esa mala racha Pero el caso de Melvin Melvin ha sido campeón Múltiples veces Yo no necesito defensa Mi respuesta para él Mi respuesta para él Es que estoy de acuerdo Estamos para cosas más grandes O sea que para ti El ha cogido Es una pequeñita Estamos para cosas más grandes En relación a lo que él habló Por él Él está tirando por el suelo Por él Estamos para cosas más grandes Tú lo interpretas Tú lo interpretas Yo no puedo decir Ni que no Ni que Estamos a mover la gente Los gigantes Estamos para cosas más grandes No Jamás Adelante Adelante Buenos días Adelante Dame la siguiente Entonces JC Aquí en Abriendo el Juego Buenos días Pedro de este lado Bendiciones para usted Hola Pedro Pero Pedro Guerrero No Pedro Pedro Ah ok Era otro tremendo bateador Porque hay Siempre diga el nombre Porque es que cuando Hablamos de Pedro Nosotros es Guerrero O es Martínez Imagínese Yo soy una ficha repetida Ah bueno Y también está Pedro El de la Biblia Oiga Pero es verdad Que hay fanáticos Que son cabulosos De verdad que sí Porque oye Que llamadas Independientemente de eso Uno no puede llevarse De eso Porque Entonces quiere decir Entonces que los comentaristas Son los que va a tener Ahí abajo Y son los que están Tú no crees eso De que hay comentaristas Que son Fuku Pero ven acá Y de donde Pues yo soy liceíta Y hay uno que ha atacado Más que Franklin Mirabal Es verdad Sí pero lo acusaron De Fuku un tiempo Yo no entiendo Porque es que yo no entiendo Y entonces A Franklin Mirabal Le daban tranquiña ¿Qué le van a decir A Mirabal ahora? A Franklin Mirabal Está haciendo el trabajo Pero pelotero ahí abajo Es bicampeón Ha ganado dos veces Esa cabula Lo escucho en el aire Sí ¿Qué le van a decir A Franklin ahora? Ha ganado dos años consecutivos Dos años consecutivos Y ahora Adelante Buenos días muchachos Desde Estados Unidos Le hablo Saludos Muchachos Aquí Un grupo de debate Que tenemos De compañeros De trabajo Y un grupo Sobre el tema De Juan Soto Y el contrato Yo le quiero hacer Una pregunta Que Una persona Dice Que Si a la hora De Negociar Scott Bora Con Brian Cashman Si Brian Cashman Le puede sacar A él Lo que es el contrato De Aaron Yo decirle Tú me asegura De que Juan Soto Va a hacer lo mismo Que Aaron Josh En su prime No Es que eso No es para después Es que eso No es para después Es ahora Que Soto Tiene que demostrar Eso No es No es una promesa Si es prometer Vamos Yo voy Y me siento Con Brian Cashman Y le digo Yo te voy a ayudar A ganar la serie mundial Que Aaron Josh Eso es el debate Si vale más Que Aaron Josh Porque Aaron Josh Para mí Es el mejor Bateador De la grande liga Bueno Lo que pasa es que Hay una diferencia En edad Marcada Muy bien Ese es uno De los puntos Más importantes Estamos hablando De un jugador Que apenas tiene 25 25 años Contra otro Que pasa de 30 Lo de Josh No tiene mamacita No tiene familia Señores En el fin de semana El dirigente De los azulejos De Toronto Le dio 3 bases Por bolas intencionales A Aaron Josh Incluyendo una Sin nadie En circulación Eso yo Yo no lo había visto En tiempos recientes Eso Bueno Con las bases limpias Pasar a un hombre Como Aaron Josh Ayer en el juego Me imagino que estaba Por uno en el juego No lo vi Un relevista Se pasó El turno entero Tratando de pasar A Josh Bolas rápidas Splitter Sliders Adentro Afuera Alta Bajita Después se la puso En el medio Y le dio la línea Bueno Yo recuerdo aquí Incluso para seguir Hablando con la gente Que cuando Soto Arrancó caliente Hubo gente Que se atrevió A decir Que el hombre De los yanke Era Soto Y no Josh Y hubo que frenar Y decir Señores aguante Se encargó El propio Josh Y es pulsado por ustedes Aguante Quiero impulsar Quiero impulsar No yo frené No me hagas hablar Que en el que estaba impulsando eso Usted no frenó nada No me hagas hablar Que tengo la grabación De que fue que impulsó eso Buenos días Embajada y sin frenos Adelante Hola Saludos Volviendo al tema Del señor que llamó Con relación a documentarita De la radio Ay Porque ese señor Lo va a encontrar Un hombre Más profesionante Melvin José No es posible Imposible Yo No es imposible Orlando Méndez En la televisión Y Melvin En la radio Lo dice El león De Villajuana Bueno Ahí está Para el equipo del verano Para el equipo del verano Que viene No, no, no No va a aparecer Pero vean Pero yo estoy viendo Eso lo van a pagar Aparte El que No, pero va Adelante El señor Que llamó Ay Ya Ya Que Que No El de la El de la Manaba Roja Sí El de la Maquinaria Roja Tienen el nombre Agarrado Ya Y lo van a borrar Con excremento De felino doméstico Como fanático Del escogido Wow Si estaba estado En este momento De los grupos Le ponen que existe El rincón rojo También Aunque el grupo del momento De la pelota dominicana Es el cacao power Ese es el grupo del momento De la pelota dominicana Y pura sangre También El team pura sangre Adelante Buenos días Buenos días Para ese equipo Oye Pero ese fanático Tiene que ser un fanático Frustrado Pero me dejarán Ase su Aquí O pero vean acá Y hace un trabajo Yo tengo como dos años Que no lo escucho Pero me imagino Que lo está haciendo bien Porque está ahí Por eso De 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 Narradores Lo dicen fucu Pero los narradores No juegan No juegan Ahora tú crees Que existe O no existe eso De que hay narradores Que son fucu Que llegan Y como que se cae todo Y como que Tú crees en eso hermano Porque los fanáticos Creen en eso Eso no es cierto Porque mira Uno de la estrella Que duró Y nunca ganó Hasta luego Ey aguanta Doy que yo creo Que en la actualidad Todos los narradores Han ganado Todos los que están Envueltos en la pelota Dominicana Narradores Sí pero comentaristas Hay que no han ganado Cuidado Cuidado No os voy a mencionarlo Pero vaya No pero yo creo Que todos han ganado No no todos han ganado Hay comentaristas Que no han ganado Yo creo que todos Vean acá Johnny Turrillo Ha sido campeón En la liga Claro que sí Claro sí Ah con el 6 Fue campeón Y fue campeón Con los toros también No él no estaba Él llegó al año siguiente Él llegó al año siguiente Johnny Fuiste tú Pero por ejemplo Ahora él Por ejemplo De los comentaristas De los toros del este Llegito ha ganado Sí Diego Pero en la cadena Sí él estaba En ese momento Estaba en la antesala En la antesala No pero Guau Lo único que no ha ganado Ahora mismo Ay Johnny Espérate 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 Sí Johnny ganó con el 6 Con el 6 Pero no Estamos hablando Con el 6 Y que dio el 6 Clave Para ganar ese campeonato Y J-Rod J-Rod De los pocos que ha ganado Con los dos de la capital Con Escogido y con el 6 ¿Quién es J-Rod Julio Rodríguez? No es Juan José Rodríguez Ah Yo creía que era Julio Rodríguez Y fue parte de la transmisión Del Escogido Cuando se cortaron los 18 Que eso también es historia Estaba ahí Fue el que dio el G en el octavo juego Para enviarlo al noveno Pero usted estaba ahí Pero él estaba ahí Pero usted estaba ahí Fue el que dio el G No pero yo no saben Fue el que dio el G Yo no sé de eso Yo lo que sé Que él era el narrador Él y Mario Emine Era la comunicación Fue el que le guste más A los narradores y comentaristas Que los bombos Dejen eso Pero como los bombos Sí, sí, sí Siento mucho bombo ya No me gusta la conversación No, pero estamos hablando De los que han ganado Y los que han perdido Oye eso Pues yo no sé Por qué usted se pone así Cuando habla de los colegas A mí me encanta hablar positivo De mis colegas Son ocho Entiendes No negativo Yo me revolteo Desde que me habla Desde que me habla negativo Yo empecé a trabajar más tarde Oye, tengo manillo que tú Desde que Yo empecé el otro día A ver si te da el porcentaje Yo empecé el otro día El que está hablando de bombos Está hablando que tiene manillo que otro Entonces yo Tengo que decírselo a él Porque el tal lado No, no, no Exacto Ahora A mí usted nunca Se canta y se llora Hello, buenas Ah, que tenemos la pausa Es que tenemos la pausa Consecutivo está calladito Dale allá Abriendo el juego